¿Qué es el movimiento empresarialista de Euskadería? Para el movimiento empresarialista de Euskadería está claro que garantizar nuestras pensiones y las de las futuras generaciones exige un cambio de las políticas, exige unas políticas que generen más y mejores empleos, exige valentía del gobierno para impulsar una redistribución de la ingresa más justa y solidaria a través de una reforma fiscal que grave más a que más tiene, que persiga el fraude fiscal y el nivel de los paraísos fiscales. Precisamente por ello y porque estamos en un momento muy crucial para nuestra lucha, es por lo que el movimiento empresarialista de Euskadería estamos tomando contacto con todos los sindicatos, organizaciones sociales, con el movimiento de mujeres, el movimiento de jóvenes, con todas las asociaciones culturales y sociales que en todos los pueblos de Euskadería tienen actividad para organizar y convocar conjuntamente una movilización general para el 13 de noviembre, una movilización general que debe ser lo más amplia, plural y unitaria posible, una movilización general que vamos a conseguir además con todos los movimientos de pensionistas del resto del Estado. De aquí al 13 de noviembre tenemos un gran reto, llenar las calles de todas las ciudades de Euskadería y del resto del Estado para que de una vez lo entiendan en la Moncloa, lo entiendan en la Julianea, que el movimiento de pensionistas hemos estado durante más de tres años movilizándonos en nuestros pueblos y vamos a seguir haciéndolo hasta conseguir unas pensiones justas y dignas para todos. Pensionistas, por una redistribución de la riqueza que permite una vida digna, por justicia y por dignidad, pensionistas, ¡ábrela! ¡Gracias! ¡Gracias!